De verdad ha venido a revolucionar el Consejo Mundial de Lucha Libre, había muchas preguntas de por qué incluir al bandido en el aniversario, pero yo creo que mejor escuchar lo de ida a vos, lo que mencionaste en tu regreso, regresaste a casa, jamás fue que te hayas ido del Consejo Mundial de Lucha Libre, fuiste en busca de un sueño, lo conseguiste y regresaste a la Catedral de la Lucha Libre. Bandido, adelante por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, así como lo mencionas Alexis, un gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy, emocionado y como lo menciona Alexis, yo nunca me fui, mi sueño, mi corazón se quedó aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, hoy en día se me presenta una oportunidad grandísima como lo es estar en un aniversario y pues estoy contento y emocionado de que la gente siga votando y siga votando por bandido. Y hablábamos de los porcentajes, de la abrumadora mayoría del bandido y ahora tenemos un nuevo objetivo bandido, sabemos que la terna más votada será la que encabece el aniversario, decirle a esa gente que te apoya, que no se conforme con el tema de que vas ganando, sino que vote ahora para que seas la lucha estelar, ¿no? Así es, que siga votando, me impresionó muchísimo la diferencia, pero ahora creo que ya no es eso el objetivo, vamos a estelarizar el 87 aniversario, ¿por qué no? Se vale soñar y más en estos momentos y en esta etapa de mi vida, yo estoy feliz y encantado de que toda la gente en este momento me apoye para hacer la lucha estelar del 87 aniversario. Pues igual que todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy, Sandy y yo ya te hicimos aquí una mini entrevista antes de iniciar esta reunión de medios, creo que todos tienen muchas, muchas preguntas para el más buscado de la lucha libre y qué mejor que sea Sergio Trejo quien inicie con esta ronda de preguntas. Adelante Sergio. Muchas gracias Alexis. Bandido, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto que estés bien y verte bien. Prácticamente arrasaste con la encuesta, se dieron las primeras horas de este ejercicio que está dando el Consejo Mundial de Lucha Libre y pues prácticamente tienes, tendría que pasar algo extraño para que Bandido no estuviera en el aniversario. En primera instancia, ¿cuál es tu sorpresa? Fue muy sorprendente el ver esa respuesta de la gente, ¿cuál es tu sentir al respecto? Y en segunda, cuando estábamos viendo el Facebook Live donde lamentablemente se informó lo de Bárbaro Cabernario de que no va a poder estar en el aniversario, se manejó una cuestión interesante dentro del chat en cuestión de que pedían oportunidad para los elementos independientes. A ti mucha gente te ubicaba como independiente, de hecho dentro de esa misma transmisión se aclaró tu situación contractual dentro de la empresa, pero me gustaría saber de tu propia voz para que los aficionados también estuvieran enterados, ¿cuál es el estatus que tiene Bandido dentro del CMLL? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, creo que voy a contestar la segunda que es la que me acuerdo. Ahora mismo estamos en pláticas y estamos en negociaciones, pero quiero pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre al 100% y creo que ese es el objetivo y a corto plazo vamos a tratar de buscarlo y yo vengo a aportar, vengo con todas las ganas de salir adelante y de que toda la gente, toda la fanaticada del Consejo Mundial de Lucha Libre conozca lo que venía manejando, como lo mencionas, en el circuito independiente, ahora dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la primera era si te había sorprendido la respuesta del público con respecto a la votación. Muchísimo, muchísimo. Creo que realmente no me lo esperaba toda la fanaticada que votó y que sigue votando por mí. Estoy impresionado por la respuesta y encantado de la vida de que la gente poco a poco, me ha costado mucho trabajo ganarla y poco a poco va cediendo, va cediendo al más buscado. Muchas gracias, éxito. Complementando un poquito con Sergio, este tema que da respuesta del bandido, evidentemente estas pláticas se deben a que el bandido también tiene compromisos internacionales ya adquiridos y bueno, también sabemos que regularmente lo vemos en Acción en ROH, que es una empresa que tiene alianza con el Consejo Mundial de Lucha Libre y tampoco se trata de coartar la internacionalización de un elemento tan importante de la lucha libre mexicana en el extranjero. Vamos con la siguiente pregunta que es de Javier Cardoso. Gracias Alexis. Un saludo bandido una vez más. Preguntarte bandido, si ya es prácticamente un hecho, ¿no? Que estarás en ese aniversario, no sabemos si encabezándolo, pero el volador sería el rival. Vencer al volador sería tu consolidación, ya lo decía Alexis, tienen intercambio con Ring of Honor, con New Japan, empresas que conoces muy bien, pero en el Consejo, dar ese golpe de autoridad, ganar ese cinturón, ¿te consolidaría bandido? ¿Realizaría ese sueño que has buscado? Creo que sin duda alguna sería un gran paso, un gran paso en mi carrera y una enorme consolidación dentro del Consejo Mundial, pero creo que hay muchísimas metas y objetivos para bandido, llámese volador, llámese último guerrero, llámese templario, hay muchísima historia que yo dejé aquí desde que empecé y creo que es hora de venir a terminarla, de venir a ponerle punto final. Te gustaría, perdón, también por qué no, si en Estados Unidos, en ROH, eres campeón de tercias, ¿por qué no serlo aquí en México? Claro que sí, todo puede pasar, todo puede pasar, estamos abiertos y más que nada, que ahora que se están dando estas alianzas, pues el Consejo Mundial de Lucha Libre se puede llenar de puras sorpresas. Exactamente, toca un tema interesante también, Javier Cardoso, la semana pasada teníamos en un enfrentamiento en relevos australianos, siempre se menciona en diferentes medios, la especialidad del bandido son los mano a mano, sin embargo, verte al lado del volador junior y verte al lado del flyer fue también una grata sorpresa para tus aficionados, ¿cómo te sentiste de estar en el regreso del Consejo Mundial de Lucha Libre a puerta cerrada? Contento y emocionado porque toda la gente que, pues ahora sí que toda la gente que compró sus ticket master, todo, me compartieron un pequeño momento, fue muchísima la gente que estuvo presente en el regreso del Consejo Mundial de Lucha Libre y la gente que estuvo compartiendo sus fotos conmigo, yo estoy encantado de que esto vaya evolucionando poco a poco y que todos juntos vayamos saliendo de esta pandemia. Perfecto, vamos con Bernardo de Más Lucha, por favor. Gracias. Hola bandido, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Aquí estoy. Oye, pues muchas felicidades, la verdad es que sí, como comentan, va a ser muy difícil que te derroten en la votación, la buena noticia es que vas ganando por muchos votos, la mala, como dice Javier, pues es que, no mala, pero la interesante es que vas contra el volador junior por un campeonato histórico de la lucha libre. ¿Estás consciente de la historia que tiene este campeonato? Hoy la calidad de volador, pero es un campeonato que anteriormente se disputaba de la NWA y que lo tuvo el Santo, lo tuvo Blue Demon, lo tuvo Gori Guerrero, ¿sabes y asimilas el prestigio que tiene el trofeo que vas a disputar el 25 de septiembre? Creo que sin duda alguna ese es el objetivo y lo que tengo más en mi mente en todo momento, el valor de tan preciado campeonato, que es tanto las ganas de tenerlo que realmente, créeme que me estoy preparando al 100%, lo tengo en mi mente en cada momento, necesito estar en esa lista, como tú lo mencionas, tan importantes nombres, que esté Valdido en esa lista sería una cosa increíble. Muy bien, vamos con Apolo Valdés, por favor. Hola, Valdido, buenas tardes. Yo puedo. Hola. Oye, la votación, como ya hemos visto, ya nos han platicado varios de los compañeros, ha sido arrasante. ¿Qué crees que fue lo que hizo que la gente volteara a ver tanto al bandido? Pese a que estuviste tanto tiempo fuera del Consejo General de Lucha Libre, a lo mejor gente que no es tan asidua al territorio independiente, no te ubicaba tanto, pero pues ahora vemos que eres el favorito, ¿no?, de la afición para este evento. ¿Qué crees que fue lo que cautivó a la gente para darte esa otra oportunidad? Y por otro lado, ya tuviste tú un pequeño acercamiento con Volador Junior y lo vas a tener otra vez este viernes, pero como compañero, pero pues vemos que ahí ya hay un poco de roce. ¿Crees que esto pueda influir para el evento del aniversario y en dado caso poder llegar a algo más que el duelo del campeonato? Sí, sin duda alguna, de todos modos se aprende muchísimo estando en la esquina o en la esquina contraria. Yo estoy ahora sigue como esponja absorbiendo todo, tratando de examinar todos los movimientos y evaluando cada paso, cada detalle que Volador hace dentro del cuadrilátero. Y creo que es un factor muy importante, ¿no?, el estudiar demasiado a tu rival, ya sea en este momento como pareja o como rival. Como rival, yo sigo aprendiendo y creo que el factor de la primera pregunta que dices es porque hemos venido haciendo un trabajo a nivel mundial que se ha estado hablando en todos lados de bandido. Gracias a Dios, antes de que empezara la pandemia, veníamos de Alemania de dejar el nombre de México en alto y veníamos de ganar los campeonatos con el Ring of Honor como tercia. Creo que hemos hecho un buen... A pesar de toda esta pandemia, empezamos bien el año y, pues bueno, con estas noticias ahora para mí es increíble estar a un paso de estar en un aniversario. Gracias. Vamos con Carlos Martínez, por favor. Gracias, Alexis. Bandido, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Muchas gracias. Yo quiero preguntarte, ¿hay muchas posibilidades de que te conviertas en la próxima gran superestrella del Consejo Mundial de Lucha Libre? A mí me gusta mucho analizar por décadas la lucha libre y esta década va a ser fundamental no solo para muchos juniors, sino para nuevas superestrellas para ti. Platícanos cuál va a ser esta estrategia para posicionarte más en el gusto del público y quedar en un futuro en los libros de historia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias. Bueno, creo que las estrellas no, bueno, al menos en mi manera de pensar, nunca, nunca, si tú me dices cómo ser una estrella, yo no podría creerte a ti al menos cómo ser una estrella porque creo que con eso se nace, se llega a tener, es un don y la gente es quien lo coloca, ¿no? La gente es quien pone a una estrella, quien forma un ídolo y creo que yo, mi única estrategia que te puedo decir es que yo salgo al ring y me entrego a toda la gente, me entrego al 100% y eso lo voy a hacer a partir de, desde que empiece toda la arena México a funcionar con gente, con público, voy a estar entregado a ellos 100%. Vamos con Octavio Marte, por favor. Gracias Alexis. Bandido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Octavio, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, Bandido, sabemos que has estado en muchas arenas, has estado en partes del mundo, como ya comentaste, y regresaste a la Arena México que dices que es tu casa por la puerta grande, pero realmente la Arena México pesa porque tú llegaste a llegar a lugares estelares, no pesaste desde las primeras hasta las más importantes. En todas las arenas que has estado, ¿la Arena México pesa para Bandido? ¿Le ha costado trabajo o simplemente la ve como su casa? Así es, creo que la Arena México pesa muchísimo, muchísimo. Tú lo has mencionado, he estado en arenas de aquí de la República Mexicana y han pasado desapercibidas, pero en la Arena México estar o te agarra, te arroja o te desechas por completo, ¿no? Me ha tocado, tú lo has dicho, no he empezado tal vez un procedimiento o un proceso desde las primeras luchas, más sin embargo creo que no fue el recibimiento que yo quisiera. Me puso una bastrada al último guerrero, me topó un mano a mano contra el cuadrero que la gente sin duda alguna nos aguchó hasta que se cansó, pero creo que después del torneo increíble de parejas, creo que la gente se ha doblegado un poco hacia Bandido, hacia último guerrero. Les demostré un poco de lo que estoy hecho y de lo que, si se puede trabajar de esta manera, yo voy a estar encantado. Creo que poco a poco la gente va ganando, voy ganando territorio. Gracias. Y hablan justo de estas rivalidades, con el último guerrero que es maestro contra alumno, pero también vimos contra el gran guerrero una interesante rivalidad que se puede dar a futuro en el Consejo Mundial. Así es, creo que como tú lo mencionas, yo vengo por todos, aquí hay muchísimas, muchísimos peces gordos, como dicen ahí en el rancho, y yo estoy interesado en todo sello, yo necesito ahorita demostrarle a todo el público mexicano de lo que viene haciendo Bandido a nivel internacional para poder colocarme en mi país en un buen sitio. Muy bien, vamos con Alfonso Lizárrago, por favor. ¿Qué tal Bandido? Buenas tardes. Es de la banda de record. Es de la banda de record. Buenas tardes. Hablando ahorita un poquito de lo que decía Octavio, todos los escenarios en los que estás presentado, estás en Japón, en el Madison Square Garden, lo que pesa la arena México, pero es un nerviosismo especial el saberte que estás con un pie dentro del aniversario. ¿Hay diferencia en saberte que estás en el aniversario y lo que puedes sentir a lo que puedes sentir previo a presentarte en un escenario, por ejemplo, como el Madison Square Garden? Sí, sin duda alguna es muy diferente. Madison Square Garden es un recinto glorioso de muchísimas estrellas, más sin embargo aquí es la catedral de la lucha libre, la catedral de que toda mi vida soñé estar y pisar por el evento que yo de niño vine una vez aquí a ver, ahora lo voy a estar presente y con una posibilidad de estelarizarlo, de encabezarlo, creo que para mí son nervios, oiga, nomás de pensarlo, ya lo pongo a temer. Realmente estos objetivos son como los ha ido cumpliendo el bandido, quizá no en forma acomodada como él hubiera querido triunfar en México, después triunfar en el extranjero, después pisar en Madison Square Garden como en algún momento lo hizo mil máscaras, enmascarado por primera vez, en fin, son muchas las cuestiones que, los objetivos que ha tenido el bandido a lo largo de su carrera, pero quizá la particularidad es que han sido todos desordenados, bandido, ha sido un desorden, realmente si alguien me lo contara, ni les creería que primero tengo que ir a otros países para poder triunfar aquí, y sentir estos nervios que estoy sintiendo en este momento, pues creo que es algo muy diferente y muy especial. Muy bien, vamos con Memo Gómez, por favor. Bandido, buenas tardes, ha habido mucha polémica, mucha rivalidad con tu maestro, Último Guerrero, pero hipotéticamente, tú sueñas a mediano plazo con un duelo, máscara contra la cabellera con el que fue tu mentor. Creo que sin duda alguna ese es el objetivo, ese es el objetivo y eso, eso es la clave que me consagraría ahora sí en la Arena México, quitarle la cabellera a Último Guerrero y demostrarle que, que como Confucio dijo, el buen alumno siempre supera al maestro, vamos con Angélica Díaz, por favor. Gracias Alexis, buenas tardes Bandido, un gusto tenerte desde este lado de la pantalla, tengo una pregunta, ¿cómo has asimilado que ahora ya te has posicionado dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque el público te ha recibido muy bien, y además a nivel mundial? Bueno, creo que, como lo dice ahorita Alexis, Sanazar, son muchísimas cosas que han pasado en mi vida, realmente siento que todavía no me he posicionado dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, estoy aquí para aportar y para ganarme un lugar, pero poco a poco, esto es un proceso que va a ser muy tardado y difícil, sin embargo, no estoy aquí para ganarme y quiero echarle todas las ganas y irme ganando un lugar y consagrarme en Arena México. Desde que eras pequeño hasta ahora, ¿cómo ha cambiado Bandido? Desde que eras pequeño, bueno, bueno, creo que si tú me lo dices de esa manera, como lo preguntaste, Bandido, Bandido desde pequeño ha sido el mismo, Bandido, los sueños siguen siendo los mismos, consagrarse y ser una figura de la lucha libre mexicana reconocida por todo el mundo. Algo rescatable de lo que mencionaba Mefisto hace un rato era un poco la madurez en el tema luchístico. Alguien con tus credenciales internacionales podría sentirse que ya tiene un lugar asegurado en el Consejo Mundial de Lucha Libre. De hecho, con esas credenciales podrías encabezar cada viernes sin ningún problema, creo que nadie lo pondría en cuestión, pero es esa ambición la que sin duda alguna ha marcado la diferencia, con el Bandido, y la que yo creo que hoy lo tiene a un paso, yo diría que a medio paso ya del aniversario. Vamos con Octavio Duarte, por favor. Gracias Alexis. Oye Bandido, a tu regreso, a tu presentación de la Arena México, te enfrentaste a los Dinamita que estaban ahí, eran tres contra uno y les diste cara. ¿Has pensado traer luchadores, amigos de ROH para hacerle frente, o revivir en algún momento a los magníficos con magia blanca? Creo que sí, ahorita estamos abiertos a todas estas posibilidades, gracias a Dios, se van abriendo puertas, se van abriendo esas uniones que están, las alianzas, ROH, Consejo Mundial, New Japan, creo que si en algún momento dado ellos llegan a querer algo con una tercia, yo tengo mi tercia, y pues vamos a ver de qué cuero sale más correr. Y el caso de magia blanca que está dentro de la Arena México, ¿no te gustaría revivir los magníficos? Encantado, en algún momento si nos ponen de pareja y buscamos, y hay un campeonato vacante o que podamos enfrentarnos, nosotros de parejas, creo que ver a los magníficos otra vez, y ahora sí ya con nuestro sueño hecho realidad en la Arena México, sería fabuloso. Gracias. Gracias. Vamos con Bernardo de Más Lucha, por favor. Gracias. Bandido, ¿cómo ha sido tu experiencia, que ha sido poca, con Volador como adversario? Creo que se han enfrentado muy poquitas veces. ¿Cómo ha sido tu experiencia con él como rival? ¿Y cómo te imaginas que va a ser la noche del 25 de septiembre? ¿A quién crees que los aficionados estén apoyando desde sus hogares? ¿O si es posible tener tantita gente en la arena? ¿A quién crees que apoyen, a Volador o a ti? Bueno, yo estoy en el territorio de Volador, Volador tiene una amplia experiencia en el Consejo Mundial de Lucha Libre, más sin embargo, yo siempre lo he dicho, yo nunca ando solo, detrás de mí viene un ángel, toda mi familia, toda la fanaticada que cree y que apoya a Bandido, y pues ese día es cuando más los voy a necesitar, y vamos a ver, con Volador yo vengo a entrarle como él me ponga, yo estoy evaluando todas las posibilidades, y voy a salir tan feroz como lo va a salir. ¿Cómo ha sido como rival? Creo que sí, hace que fue cuando lo emprendí, como unos tres años, dos años, no recuerdo, fue, realmente me hizo trizas, arriba del cuadrilátero, pero creo que ya pasó tiempo, ya gané experiencia, gané conocimiento, y ahora estoy más preparado que nunca para enfrentarlo, y salirle al toro con los sueños. Vamos con Estrellas de Blin, por favor. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Bandido? Amigo, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Oye, de ese bandido que se presentó en la Arena México hace algunos años, en primeras, segundas, luchas, que nadie conocía, al estar con dos pies ya dentro del aniversario, porque no tienes uno, ya tienes los dos prácticamente, ¿qué ha cambiado en ese bandido, al actual que se va a presentar en el aniversario? No, pues es lo mismo que le decía a la señorita ahorita, creo que Bandido no ha cambiado nada, porque el bandido que vieron hace años, estando en la primera, tenía todas las ganas de salir adelante, de comerse la Arena México, de que toda la fanaticada creyera en él, y hoy mismo te lo digo, que vengo con esas ganas, con ese ímpetu, y con esas, con esa fortaleza que toda la fanaticada me está brindando, el día de hoy me está apoyando, vengo por ese campeonato, y vengo para ganarme al Consejo Mundial y a la Arena México. ¿Del 1 al 10, en qué momento estás en tu carrera? 11, en el 11, sí. Gracias, hermano. No, de nada. Regresamos con Octavio Duarte, por favor. Gracias, Alexis. Oye, Bandido, ¿qué les dan ahí en la comarca lagunera? ¿Qué les dan ahí en el norte del país? Que la verdad es que el Consejo Mundial está plagado de luchadores, de esa identidad, luchadores de, obviamente, de buena calidad. ¿Qué les dan por allá para que regresen, y que se conviertan en estrellas? Creo que, más bien, ¿qué no nos dan? Cuando todos llegamos aquí, llegamos con una, como dicen, una mano adelante y otra atrás, con, yo creo que con los bolsillos vacíos, con ganas de salir adelante, y eso es lo que nos motiva a todos, ¿no? Muchísima gente que, que vive por aquí, por los alrededores de la Ciudad de México, pues, sus familias les quedan a una, dos horas, ellos no tienen problema en ir a verla. Yo, en lo personal, he, he sufrido muchísimo por, por tener tan lejos a mi familia, yo me fui, hasta Torreón de Ray, por ir a verlos, 14, 16 horas, creo que ese es la, el, el factor determinante, ¿no? La motivación que uno, con la que uno viene desde tan lejos, y pues, para no regresarse, defraudado al rancho. ¿Eso ayuda a Bandido, actualmente, en el Consejo, en sentirse mejor, en sentirse más en casa, rodeado de tantos amigos, de tantos luchadores de la comarca? Sí, sin duda alguna, es un ambiente increíble, y pues, más que nada, son, son gente que, en la comarca, son ídolos, son grandes figuras de la lucha libre, y en Torreón son leyendas, ¿no? Por todo lo que han hecho, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, el día de hoy, estar conviviendo con ellos, pues, para mí es, es un sueño hecho realidad. Gracias. Hombre, nada. Ya adoptaron a Templario, Octavio, si quieres. Ah, cierto, falta Templario, sí, cierto, también. También, ¿quieres ser paisano? Paisano. Sí, que realmente, otro tema que, que toca Octavio, muy bien, es el tema de los forjadores, como, volvemos al último guerrero, indudablemente, como forjador del bandido, en muchos aspectos, y esa unión increíble que tuvimos, antes de que sucediera también, todo esto de la pandemia, ¿no te dio lugar a pensar que posiblemente, puedas experimentar el bando rudo en el Consejo? Yo encantado, porque, pues bueno, mi profesor es rudo, él me enseñó todas las bases del, del bando rudo, creo que lo manejo a la perfección, y si en algún momento dado, se llega, a dar, otra, amistad con él, pues yo encantado, ¿no? Pero sin quitar el dedo de, del renglón de que, pues, él me dio mi bienvenida, y eso no se me olvida. Exactamente, bueno, entonces a reserva de, de que haya alguna pregunta adicional, por parte de nuestros amigos, de los medios, algo que quieras decirle, a la afición que nos da a través, de las diferentes plataformas, que nos acompañaron esta tarde. A toda la afición, muchísimas gracias por el apoyo, sin embargo, les voy a pedir un favorcito más, yo no sabía, no me había dado cuenta de esta dinámica, hasta el día de hoy, pues ayúdenme todavía, necesitamos seguir votando, necesitamos seguir, dando clics, en, en esa, en esa votación, para hacer, el evento estelar, de, de esa noche, del 87 aniversario, yo sé que con la ayuda de todos ustedes, eso se va a lograr. Exactamente, lo dices, muy, muy bien, Mandidora, creo que, el objetivo, cambia un poquito, cambia, para hacer el evento estelar, del 87 aniversario, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y agradecerte la disposición, como siempre, cuando, cuando es su querido, y agradecerle también a los medios, sabemos que tienen algunas dudas, respecto al acceso, del próximo viernes 11, Sandra y Hugo, se estarán comunicando con ustedes, para este tema, entonces, y pues, continuar con esto, ¿no? 11, 18 y 25 de septiembre, a través de Ticketmaster Live, viene, el viernes, por la revancha, mi querido bandido, con Flyer, y con Volador Junior, ante Sansón, Gran Guerrero, y Euphoria, y pues, todo está dicho, bandido, no se hable más, vámonos a viernes, espectacular, muchas gracias, y ya saben, tendidos como bandidos, gracias a todos, buenas tardes, y pues, no se hable más, no se hable más, no se hable más. Nos vemos. ¡Gracias!